En su primer día, superó los 7.000 puntos en la popularidad de Aiki Aiji, convirtiéndose temporalmente en el drama más popular en el 2024. Gracias a su estreno, se hizo tendencia a la escena en la cual Gon Jin mostraba sus abdominales. Gon Jin, no más escondites. A principios de mes mostraron los resultados graduales de Gon Jin y a todo mundo le encantó el físico del actor. El drama FoxPitch Munchmaker, capítulo Swaring Beloved Sick, superó el millón de reservas de Aiki Aiji. Este drama está protagonizado por Chenji e Yi Yi Tong. La serie de televisión, producida por Reading Film and Television Star Gravity Media, superó el millón de reservas. La obra está protagonizada por Chenji e Yi Yi Tong y cuenta la historia del rey de la riqueza y la riqueza acompañado por el pequeño espíritu araña demonio Shinkong, quien cree firmemente en la protección de todos los seres vivos. Dramas en filmación Arthur Chen y Swanda Fei filmando escenas para el drama It Run and Fall in Love, Come, Corre y Enamórate de mí. Escenas en las cuales los vemos despidiéndose y demuestra que están en una relación de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!